¡Vive Esmeraldas! ¿Qué tal amigos y amigas? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a su revista informativa Vive Esmeraldas, un espacio de rendición de cuentas de la Prefectura de Esmeraldas. Iniciamos. Estos son los titulares. Se efectuó primera sesión de Cámara Provincial. Avanza construcción de Coliseo en Colegio Margarita Cortés. Obreros recibieron taller de primeros auxilios y simulacros contra incendio. Prefectura efectúa trabajos en la vía Lagarto-Pajuy. Habitantes de SUA fueron capacitados en herramientas de participación ciudadana. Turisteando por Esmeraldas permitió conocer a niños y niñas atractivos turísticos del Cantón Esmeraldas. Aquí el desarrollo de las noticias. Cumpliendo lo que dice el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, se efectuó la primera sesión del Consejo Provincial, donde se eligió al Secretario de Consejo y las comisiones. De conformidad a lo establecido en el artículo 317 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Cotat, la tarde del jueves último se instaló la primera sesión del Consejo Provincial, con el cuórum reclamentario de 17 integrantes. La prefecta de Esmeraldas, Lucía Sosa, y el viceprefecto, Línder Altafuya, dieron la bienvenida a los representantes de las siete alcaldías que constituyen la jurisdicción provincial y a los siete delegados por los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales, que se integran a este cuerpo colegiado del que serán parte por el lapso de dos años. Como primer punto del orden del día, los consejeros, por unanimidad, religió al abogado Ernesto Oramas Quintero como Secretario General del Consejo, cargo en el que se mantiene desde el año 2005. Espero que todos estos años que vienen por delante, trabajemos conjuntamente en armonía. Secretaría General está con las puertas abiertas, no solo para el día de la sesión, todos los días del año. La señorita Melisa Dueñas Palma, quien representó en esta primera sesión al alcalde del Cantón Quinindé, fue electa como tercer miembro de la Comisión de Mesa. Señora prefecta, 16 votos a favor. Entonces queda como tercer miembro de la Comisión de Mesa la señorita Melisa Dueñas Palma. En la próxima sesión, el Consejo Provincial de entre sus integrantes conformará las diferentes comisiones establecidas en la Ley del Cotat. Al finalizar, la prefecta Lucía Sosa destacó su interés de trabajar en unión y camaradería con los alcaldes y presidentes de los diferentes gobiernos parroquiales, con el firme objetivo de profundizar los cambios y el desarrollo sostenible en la provincia. Y quiero que cuenten con esta mujer, con esta madre, con esta maestra, que gracias a Dios, por tercera ocasión, voy a dirigir el gobierno provincial. Y de esta manera, hacer el llamado, que unidos los gobiernos parroquiales, los gobiernos municipales y la prefectura, podamos llegar o acelerar mucho más el proceso para llegar a resolver las necesidades. Unidos saquemos adelante a la provincia de Esmeraldas. ¡Trabajemos por la blanco y verde! Prefectura a través de taller socializó herramientas de participación ciudadana a habitantes de la parroquia SUA Cantón Atacames. El pasado sábado, Participación Ciudadana realizó en la parroquia SUA Cantón Atacames un taller de mecanismos de participación. Para que la ciudadanía pueda empoderarse de estos procesos y así poder colaborar al proceso que lleva adelante el gobierno provincial de empoderamiento y socialización de los mecanismos de estas herramientas. Por su parte, el presidente de la Junta Parroquial agradece el haberse hecho este taller, que permitirá involucrar a los habitantes de SUA con los procesos de su jurisdicción y así cumplir con las necesidades que tiene la comunidad. Bueno, primero agradecer igual a la participación, a la colaboración y a la coordinación del Consejo Provincial presidido por la prefecta Lucía Sosa porque estos talleres en los cuales se da a conocer a los ciudadanos de todos los sectores sus derechos y sus deberes también en el convivir político y en el uso sobre todo de los recursos públicos son muy importantes. A partir del 2008 con la nueva constitución pues se delimitaron y se delinearon estos derechos de una manera más específica y se le dio un mayor poder a la ciudadanía para que haga uso del control, del buen uso de los recursos públicos. Vive Esmeraldas La Dirección de Talento Humano a través de Riesgo Laboral efectúa un simulacro de incendio dirigido a los obreros que laboran en la planta asfáltica. Dando cumplimiento al precepto constitucional que garantiza la seguridad del trabajador, el Departamento de Talento Humano y la Jefatura de Riesgo Laboral de la Prefectura capacitaron a funcionarios, obreros y trabajadores que laboran en áreas como la planta asfáltica y talleres de mantenimiento, sobre uso de herramientas para el control de conatos o incendios declarados. Para lo que es manejo de extintores, bueno es algo muy importante por lo que aquí tenemos varios tipos de extintores, extintores de CO2 y de polvo químico seco, tanto en los talleres de mantenimiento como en la planta asfáltica y también en el edificio central. La instrucción inició con la explicación teórica sobre los componentes químicos que almacenan los extintores y el servicio que cumplen al momento de sofocar incendios generados por electricidad o combustión. Estos agentes químicos van a hacer una extinción del fuego y por ahogamiento, ¿por qué? Porque para que haya fuego hay elementos que son calor, combustible y oxígeno. Y un cuarto que es la reacción en cadena, el cual forma un tetrahedro del fuego, el cual nos hace que haya fuego. Estamos preparados porque la señora prefecta siempre ha sido una persona que ha querido que estemos preparados todos los compañeros por si acaso una emergencia. No sabía manejar los extintores y hoy día aprendí y participé y sé que sí pude hacerlo en caso de una emergencia. María Victoria Aguirre, jefa de Talento Humano de la Prefectura, informó que esta administración se preocupa por dotar de logística para la prevención del riesgo laboral, como uniformes, materiales, herramientas y la constante capacitación técnica al personal. No solamente los implementos médicos, también los materiales de prevención de riesgos en su vestimenta para que puedan realizar mejor su trabajo en caso de que se presenten este tipo de sucesos. Que si bien es cierto, no son permanentes, no están fuera de que en algún momento pueda presentarse. Vive Esmeraldas. En el Cantón Río Verde, la Prefectura de Esmeraldas retoma trabajos de lastrado en los 11 kilómetros de la vía Lagarto-Pajuí. Luego de que las lluvias de la etapa invernal cesaron, la Prefectura de Esmeraldas retomó los trabajos de lastrado de 11 kilómetros de la carretera que une a la parroquia Lagarto con el recinto Pajuí en el Cantón Río Verde. Milton Mina Chila, presidente de la comunidad, argumentó que la obra, cuyo costo bordea los 600 mil dólares, favorece la movilidad de quienes habitan en comunidades como Partidero, Viquigual, Delicias, Esero Hondo y Cacho, donde se genera un importante volumen de producción agrícola. Teníamos un camino muy pantanoso, los caballos a veces se ahogaban en la vía y gracias a la compañera Lucía Sosa que nos escuchó y invirtió en el futuro de los agricultores, gracias a ellas ahora tenemos la esperanza de seguir luchando y tener una carretera de circulación. Aquí los compañeros todos sacamos lo que es el cacao, maíz, arroz, también se está produciendo mucho lo que es también el queso en poca cantidad, pero somos recintos que queremos salir adelante. También nosotros tenemos estudiantes de nuestra zona que han salido de la escuela y niños que bajan todos los días, se movilizan al colegio, regresan a su casa, están cerca de la familia. Magdalena Cortés Ramírez, maestra de la escuela unidocente que funciona en el recinto, dijo con agrado que la intervención de la vía evitará que los estudiantes se expongan a accidentes y demás se acortará de dos horas a diez minutos el tiempo que toma recorrer la carretera para llegar al plantel educativo fiscal. El problema era el asunto de la vía, que no podíamos llegar a la comunidad ni a la escuela con facilidad porque en la vía teníamos que entrar con muchas dificultades. ¿Cómo entraba? A pies y a veces a caballo. Se lo hace fácil no solamente para los docentes sino para la comunidad en general. Como complemento al astrado de la vía, se construyen tres alcantarillas, un ducto cajón y un muro de contención que permitirá encauzar el estero pajuí y las aguas lluvias. Con estas obras complementarias, se buscan reducir los estragos que en la zona pueda generar la etapa invernal. Vive Esmeraldas Luego de esta pausa, retornamos con más información de su revista informativa Vive Esmeraldas. Prefectura de Esmeraldas. Trabajo imparable. Puente sobre el río Cupa, 82 metros luz, cuya inversión supera los 800 mil dólares, beneficiando a 13 comunidades. Adicionalmente, se realiza el asfaltado de 13 kilómetros de la vía Cupa 5 de Agosto en la parroquia Malimpia, Cantón Quinindé. Porque ustedes son importantes. Esta prefectura lo hace bien, lo hace con ganas y sobre todo lo hace con trabajo y corazón. La dirección de fomento productivo a través del proyecto Turisteando por Esmeraldas efectúa un recorrido a niños y niñas de escuelas fiscales de la ciudad por los atractivos turísticos del Cantón Esmeraldas. La prefectura de Esmeraldas, a través de la dirección de fomento productivo, lleva adelante el proyecto Turisteando por Esmeraldas. Proyecto en el que se ha tomado como piloto a varias escuelas de la localidad para que niños y niñas, mediante un recorrido, puedan conocer los atractivos turísticos que posee la capital provincial. Así lo dio a conocer Cecilia Black, responsable del área. Para mí es un gusto hoy día estar trabajando aquí en la Escuela Dios es Amor con los niños desde el séptimo año de educación básica para que conozcan un poquito lo que es Esmeraldas como lugar turístico. Muchos de nosotros estamos saliendo todos los días, nos divertimos con nuestros padres, pero no sabemos qué es un lugar turístico o qué tiene. Entonces, con este proyecto piloto hemos podido alcanzar que ellos conozcan, descubran algunos lugares, tanto naturales como culturales, donde ellos pueden visitar y esparcirse con sus padres. También estamos intentando fortalecer en ellos la cultura del servicio turístico de calidad con una buena sonrisa porque siempre en Esmeraldas encontramos a las personas muy elevadas. La representante de la Escuela Dios es Amor, beneficiada del proyecto, agradeció por la ejecución del mismo, ya que con estas actividades se fortalece la cultura turística en niños y niñas del mencionado centro educativo. Yo estoy muy agradecida con la Prefectura porque nos ha tomado en cuenta para este programa. Necesitamos que nuestros niños conozcan nuestra provincia, que ellos puedan hablar a la gente que viene sobre qué tenemos nosotros, qué pueden ellos enseñar y así compartir. Realmente Esmeraldas no es solamente sobre mar. Esmeraldas tiene otros atractivos que ellos a su vez deben de conocer para poder transmitir a las demás personas y decir, bueno, Esmeraldas también es cultura, también es arte, eso es, me encanta, me encanta el programa. Finalmente los infantes manifestaron que este tipo de actividades les permitirá conocer un poco más su cantón y que esto les ayudará para en el futuro convertirse en guías turísticos. Muy linda porque nos permite saber los actividades turísticos de nuestra provincia. Es bueno porque nos está llevando a conocer lugares que no conocemos como el mirador, el consejo, algunas partes y otras cosas en la ciudad. Nosotros tenemos una proyección provincial, ahora hemos empezado con tres escuelas y 120 niños. Hicimos esta pequeña cartilla para que sea un poco o mucho más didáctico el trabajo. A continuación haremos el recorrido por algunos lugares turísticos de la ciudad y la idea es llegar a hacer esto a nivel provincial. Entonces esperamos que tenga un buen efecto en la ciudadanía y podamos llegar mucho más allá. ¿Con el mismo material que ustedes tienen o van a implementar algo más? El material tiene que ser que englobe a toda la provincia. Ahora es simplemente a nivel cantonal. Pero la próxima edición va a contener información turística de los siete cantones. Vive Esmeraldas En un 80% avanza la construcción del Coliseo del Colegio Margarita Cortés, obra que se estaría culminando el próximo mes. El 80% de avance registra la construcción del Coliseo de Usos Múltiples del emblemático Colegio Margarita Cortés. En la obra financiada por el gobierno provincial trabajan en horario extendido 16 obreros de la localidad que tienen el objetivo de entregar el proyecto en dos meses. Leonidas Jurado, jefe residente de la obra, da detalles del Coliseo. Básicamente nos falta lo que es pinturas, ya están haciendo las ventanas, lo que es hormigón y estamos prácticamente terminando y faltaría pocos denucidos y van posterior a que eso es ya más rápido. El personal docente evidencia la satisfacción de una promesa cumplida, a tiempo que proyectan que actividades cumplirán aquí. Porque cada uno en nuestras áreas nos imaginamos ya estar terminados y realmente pedir a hacer uso de este Coliseo. Bueno, este Coliseo nos va a servir no solamente para el deporte, para todos los actos cívicos, culturales, encuentros que tengamos, dígase con otras instituciones, inclusive para todo lo que tenga que ver con el ámbito pedagógico. Acá podemos armar mesas de trabajo, grupos de estudio, porque es un sitio que como usted lo puede ver, bastante amplio y sobre todo nos cubre del sol, que era un gran problema acá. Natalia Olaya, presidenta de la Asociación Estudiantil, visitó la obra en representación de sus compañeros y sostuvo que este es un anhelo cumplido. Como estudiante, me siento muy contenta porque los estudiantes ya estábamos esperando este momento y gracias a la ingeniera Lucía Sosa de Pimentel, hoy este sueño está a punto de hacerse realidad. Recordemos que esta institución educativa de bachillerato, en la primera administración de Lucía Sosa, fue beneficiada con la construcción de este edificio funcional, destinado al área de administración. Vive Esmeraldas Departamento de Gestión Ambiental de la Prefectura avanza en el proceso de regularización ambiental de las obras que ejecuta la entidad. El Departamento de Gestión Ambiental de la Prefectura Esmeraldas se encuentra realizando el proceso de regularización ambiental de sus obras que se están ejecutando y que están por ejecutarse. Así lo dio a conocer Yanino Carvache, responsable del área de calidad ambiental. El gobierno provincial está en proceso de regularización ambiental de todas las obras que ejecuta a cargo en el Ministerio del Ambiente. De estas tenemos regulada, bueno, desde el paquete de 2005 al 2012, estamos en proceso de regularización de licencias ambientales ex post, de las cuales tenemos 40 en proceso, ya por obtener la licencia ambiental ex post. Este es el paquete 2005-2012. Luego, en el año anterior, 2013, empezamos a regularizar los 16 puentes que fueron construidos por el gobierno provincial, de los cuales obtuvimos en un 100% las licencias ambientales ya. Según manifestado por el funcionario, en lo que va del 2014 se han logrado obtener cuatro licencias ambientales de proyectos que tienen que ver con vías. Aprobadas por el MAE para proyectos 2014 y de un total aproximadamente de unos 20 proyectos que están en trámite de regularización por obtener la licencia ambiental. Cabe recalcar que estos procesos están distribuidos por etapas, los mismos que están siendo cumplidos por la Prefectura de Esmeraldas. El proceso inicia con una toma de coordenadas en el cual el Ministerio del Ambiente otorga un certificado de intersección, el cual determina si el proyecto que vamos a ejecutar está dentro o no del programa, el Sistema Nacional de Patrimonio Forestal. Luego de haber obtenido este certificado de intersección, continúa un proceso que se llama de categorización, en el cual nosotros categorizamos los proyectos en categoría 1, 2, 3 y 4, de acuerdo a su dimensión. Luego de pasar esta etapa, continuamos con un proceso de armar una ficha ambiental en la cual consta un plan de manejo ambiental que es el que va a determinar las actividades o que sirven para mitigar los impactos ambientales de dichas obras. Vive Esmeraldas. Ya regresamos con más información en su revista informativa Vive Esmeraldas. Prefectura de Esmeraldas. Trabajo imparable. En Quilindé, puente sobre el río Agua Clara. Dimensión 18 metros luz. Inversión 153.686 dólares. 19 comunidades beneficiadas. Porque ustedes son importantes. Esta prefectura lo hace bien, lo hace con ganas y sobre todo lo hace con trabajo y corazón. Vive Esmeraldas. Lo que decimos y ofrecemos en la prefectura de Esmeraldas, lo cumplimos. Vive Esmeraldas te presenta La Palabra. Diálogo interactivo entre la autoridad y su pueblo. Porque nuestro compromiso es nuestra palabra. Señoras y señores, estamos en nuestro segmento La Palabra y nuestra invitada, la ingeniera Lucía Sosa, prefecta de la provincia de Esmeraldas. Ingeniera, se dio la primera sesión del Consejo Provincial. ¿Cuáles son los resultados que se han logrado en este primer encuentro de autoridades de la provincia de Esmeraldas? Bueno, una reunión muy positiva. Estuvieron todos los miembros del Consejo Provincial, sus representantes de las juntas parroquiales que fueron electos, y todos los señores alcaldes. En esas condiciones, tenemos todos unas buenas expectativas y el ánimo para seguir trabajando por el desarrollo de la provincia de Esmeraldas. La oportunidad de haber elegido al secretario, como también haber elegido al miembro de la comisión de mesa. Lo que se propone, ingeniera, es desde estas autoridades representativas de cada uno de los cantones y parroquias, hacer ese trabajo unido que beneficie finalmente a los habitantes de cada comunidad. Sí, como hemos ratificado, todos estamos conscientes que ya pasaron las campañas electorales y que ahora tenemos responsabilidad con nuestras poblaciones. Y en ese sentido, ese es el espíritu de todos y de cada uno los que tenemos responsabilidad en la provincia, en los diferentes cantones y parroquias. Por lo tanto, he tendido mi mano, como siempre todos estamos de acuerdo, en que tenemos que unirnos gobiernos parroquiales, municipales y el gobierno provincial y de manera conjunta apuntalar e intervenir en los proyectos o propuestas que tengan ellos unidos a la prefectura y de esa manera avancemos mucho más rápido en aras de cumplir esos anhelos, esas expectativas que tiene la población cuando habla del camino, cuando habla de la producción, cuando está hablando de que necesita el puente y que ellos esperan esta unidad para unir recursos y de esa manera actuar de manera inmediata. Señora Prefecta, tocando el ámbito un poco de la vialidad, nuestros hermanos del sector de la independencia están requiriendo la continuación del puente de ese sector. ¿Cómo va a apoyar la Prefectura de Esmeraldas en ese ámbito? Bueno, como ustedes conocen la independencia, ahí nosotros tenemos listo el presupuesto para actuar en el puente del río Cócolá y el adoquinado o asfaltado en un kilómetro ochocientos. Sin embargo, el exalcalde de la Concordia vino y se metió en territorio que no le corresponde. Nada tenía que hacer en la independencia. Sin embargo, les destruyó el paso a tal punto, conozco extraoficiales, estamos pidiendo todo un informe, que ni siquiera los estudios existen. Sin embargo, la población está incomunicada por ese paso tan principal y sin embargo, ahorita están en unas condiciones terribles, poniendo palos para poder pasar algunos triciclos. Ahora he conversado con la Junta Cívica, con la Junta Promejora de la Independencia y he mandado un equipo caminero para poder ayudar a reconformar las calles que todavía están conlastradas hasta que caiga la lluvia. Y una vez que ese problema veamos, porque está denunciado también a la Contraloría, la propia comunidad lo ha denunciado, todo lo que se ha hecho en ese puente, para que se dé un finiquito, bueno, son medidas que tienen que tomar los organismos de control y de esa manera yo poder incidir con ese presupuesto que está listo para poder actuar y hacerles con responsabilidad el puente del río Cócola, como también ese kilómetro 800 que tenemos de ingreso principal. En todo caso, estamos en un diálogo permanente con la comunidad para poder avanzar y seguir dignificando todos estos sectores. Ingeniera, el plan vial del año 2010 da como resultado la necesidad que tiene Esmeraldas de la construcción de 500 puentes y más de 5.000 kilómetros. Al momento se están ejecutando 16 puentes, algunos ya culminados, pero ¿qué gestiones se está haciendo para, a la veredad posible, inaugurar puentes como el de Carondelet y para iniciar los estudios en otros que son de balance para las comunidades? Bueno, precisamente en este momento estoy pidiendo todo el informe sobre el puente de Carondelet y una vez que vea su término cómo está, pues eso tiene que ser inaugurado de manera inmediata. Me van a dar todos los reportes, estoy conversando ya, llamando a quien corresponde y de esa manera poder cumplir con este sueño de toda la parroquia Carondelet, de sus cinco parroquias que son las beneficiarias de este puente, en la que 72 comunidades son las que van a transitar. Por ello entonces, tuve la oportunidad de estar en la carretera La Boca a la Carola, que le hicimos este asfaltado en doble riego bituminoso y que este anillo es el que va también a implementarse para salir al puente de Carondelet que está en su fase final para que sea entregado. En esas condiciones, pues, vamos y yo pienso que no más allá de un mes y medio que nos entreguen el puente para poder inaugurar. En cuanto a otros puentes, ¿qué es de vital importancia y una necesidad a priori de las comunidades? ¿De qué manera se está trabajando para la gestión de recursos, ingeniera? Mire, nos falta por inaugurar siete puentes. El que estoy hablando, Carondelet, el de Santelvira, el Arenanga, el Chipocentro, el Cristóbal Colón, que también está en plena ejecución. Estos puentes faltan de inaugurar. Pero he tenido la oportunidad de conversar con el gerente el Banco del Estado de presentar el proyecto, las emergencias que vive y ya pudimos firmar un convenio para estudio de nueve puentes. Ya firmamos uno de 647. Ahora falta firmar para 12 estudios más de puente y 30 estudios de vías. Porque estos créditos sí están allí en el Banco del Estado y como tenemos ya las coordenadas en cada uno de los sitios, porque queremos hacer que lo que ya está intervenido con lastre, que está intervenido con las alcantarillas, con todas sus bases, todo listo, entonces corresponde ahora irles a poner el doble tratamiento bituminoso. Por ello es que me alisto y me presto para los próximos días entregarle al Banco del Estado y sigamos considerados en este préstamo para estudios tanto de vías como para estudios de 12 puentes más. Ya hay 9 aprobados, serían en total 21 y 16 que estamos terminando de ejecutar. Es importante y crea lo que el pueblo, las comunidades saludan porque si hablamos de carretera, estamos hablando no solamente de la carretera sino del puente, de la alcantarilla y todo lo que requerimos tener estabilizado para que haya una buena movilidad y de esta manera los productores, los agricultores, campesinos puedan tener pues ese acceso importante, bueno, en las mejores condiciones para que saquen sus productos a los centros de consumo o de mercado. Ingeniera, una de las cosas más importantes que se ha conseguido aquí en la institución es el adquirir un millón de euros por parte de la Mancomunidad del Norte del Ecuador. Coméntenos en qué va a fortalecer la gestión de la institución, la adquisición de este millón de euros. Bueno, este es un proyecto que como Mancomunidad lo presentamos a la cooperación Italia y nos permitió que se nos apruebe. ¿Qué significa? Que la Mancomunidad está integrada por Sucumbíos, Carchi, Inbabura y Esmeraldas. Que de paso, este viernes 6 entregamos ya al señor prefecto de Inbabura. Ahora corresponde hacer todas las estrategias, todos los pliegos para la aplicación de este recurso para fortalecimiento institucional. Es decir, los departamentos, la institución va a ser capacitada, va a ser preparada en este manejo económico porque ahora estamos hablando que nos da la ley, la ley del COTAC, lasemplares, se está hablando de gobiernos por resultados. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados para todo el manejo financiero, los proyectos, los megaproyectos que nos permiten entonces estar en las mejores condiciones y poder hacer todo este proceso de trabajo que el mismo va a redundar en beneficio de la provincia y en beneficio, diría, de la Mancomunidad del norte del Ecuador. Señora perfecta, muchas gracias por habernos permitido contar con su presencia en nuestro segmento La Palabra. Amigos televidentes, vamos a hacer una corta pausa, luego retornamos con más información. Prefectura de Esmeraldas, trabajo imparable. En Quilindé, puente sobre el río Agua Clara, dimensión 18 metros luz, inversión 153 mil 686 dólares, 19 comunidades beneficiadas. Porque ustedes son importantes, esta prefectura lo hace bien, lo hace con ganas y sobre todo lo hace con trabajo y corazón. Esto fue todo por hoy, gracias por acompañarnos en su revista informativa Vive Esmeraldas. Hasta pronto. Porque la esperanza de un pueblo está depositada en una administración seria y responsable, porque lo hacemos con trabajo y corazón. La Prefectura de Esmeraldas presentó su revista informativa. Vive Esmeraldas.